Hola, mi querido amigo. Bienvenido a un milagro cada día. Jesús cumplió en su vida, muerte y resurrección, las diferentes profecías que los autores del Antiguo Testamento habían dado acerca del Mesías, más de 350 profecías según varios autores. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es precisamente Isaías 53. Cuando analizas este capítulo de la Biblia, puedes ver tantas referencias a Jesús escritas cientos de años antes de que Él viniese a este mundo. Es impresionante. Una parte de esta profecía que toca profundamente mi corazón es la que hace referencia a los sufrimientos de Jesús, cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Te habías fijado en que los verbos que emplea este pasaje están en pasado? Es algo que ya ha ocurrido. Jesús llevó con Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores en la cruz del Calvario para que pudiésemos ser sanos. ¿No es increíble? No es la promesa de algo que ocurrirá ni una sugerencia. Es algo que ya ha tenido lugar en la cruz. Jesús murió para darnos salvación y también para darnos sanidad. Es por eso también que unos versículos más tarde dice este pasaje que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate de nuevo en el tiempo verbal. Pasado. Por sus llagas hemos sido ya sanados. En su nombre hay sanidad. Querido amigo, Jesús ya ha pagado el precio. Si estás enfermo, no dejes de aferrarte a esta promesa y de clamarla y proclamarla sobre tu vida. Deja que su palabra se haga vida en ti y que te inspire la fe para ser sanado. Dios quiere hacer milagros impresionantes en tu vida porque eres un milagro y yo soy tu amigo Christian Misch.